hola muy buenas soy chema foto bienvenidos a mi canal y esta es la entrada que tenía que haber grabado esta mañana a las 7 de la mañana pero me olvidado ya me quema un poco y es que hoy pasamos un día en ibiza entero nos levanta las 4 30 de la mañana para coger un avión venir a ibiza hacer tres sesiones de fotos y volver por la noche muy tarde más de 20 horas fuera de casa para enseñaros algo de contenido y hacernos trabajos con unos clientes va a estar muy guay pero ya hemos tenido unos cuantos problemas y estamos intentando solventarlos as it happens según va pasando pero atentos porque a partir de ahora ya empieza el contenido chulo y vais a ver un poquito de cómo hay dos días no es muy blog es más vais a ver sesión de fotos a ver cómo hago las fotos donde estamos y tal pero yo creo que os va a gustar bastante chao bueno hemos llegado hemos llegado a ibiza que hice vea que hace estos días he hecho un tiempo espectacular y llegamos y está lloviendo y brisa karina y vea no están muy contentas yo tampoco bueno cosas que pueden pasar cambiamos planes no pasa nada karina y brisa se están maquillando porque el sol bueno se viene se va y que me está diciendo brisa me está diciendo que no se meta al agua si hay que hacerse va si hay que irse va pero ir para nada veremos queremos hacer igual hacemos unas fotos por ahí esas roquitas está muy bonito aunque esté un poco nobulado pero bueno está el día muy muy bien dentro de cabe ahora mismo se ha puesto muy bien hola karina ya hace un solazo increíble o sea es que me está costando trabajar un infierno aquí estoy a un 8000 f2 y aún así luego me va a costar recuperar las altaluces muchísimo porque el sol refleja tantísimo oye un momento mira para aquí bien 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 vas a pillar un poco un plano más inclinado mirar qué chula qué guapa esa mola mira un poco la barbilla para arriba ahí está así como esto más eso es ya pongo un poquito de helado culete para allí vamos a probar esto a ver qué tal queda bueno vamos a seguir mirando porque queremos hacer fotos en las rocas todavía y en las otras rocas de allí ya estamos en las rocas tenemos un poco de nubes todavía ya sé que me he quejado de las nubes mil veces pero ahora mismo me dan bien y ella si os fijáis las rocas me está generando sombra y está quedando divinísimo esto venga dale tu arte mira qué bonito ole es que el entorno queda precioso y ahora cógete la pamela sí pero tienes que ponerte un poquito más a ver un momento me cambio de ángulo estás bien tú puedes cogerte la pamela por los dos lados igual tú crees estoy utilizando esta roca de esta roca aquí mira qué chulo ala qué bonito bien 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 dale 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 precioso precioso vamos a pillarte picado desde arriba aguantame esa es una situación de sol muy complicada y está bien que os enseño esto un poco porque no lo he enseñado en la academia entonces realmente aquí lo que hacemos me están silbando no no es para mí me hago no me estoy protagonista lo que estoy buscando es en la zona de sombra y vais a ver que la zona de sombra la voy a exponer bien y la otra igual va a quedar un poco quemada o sea no perdón voy a subexponer un poco a karina y la otra zona para que no quede totalmente quemada para poder recuperarlo luego en posproducción se enseño un poquito como lo hago a ver que podáis ver entonces karina me ha quedado como un pasito subexpuesto a ver que os enseño mira para el mar un poco karina porfa eso es que guapa te está dando justo un rayo de sol en el pelo que no está mal pero un poquito para adelante este ciudad no es muy importante la colocación no te dan toda la frente ahora el sol vale así sí muy bien y las altas luces luego las podré recuperar qué guapa karina saca cadera exagera cadera tú sabes venga aguantame ahí qué bonito estoy esperando una mano que esto es de rama total vamos a cambiar un poco el ángulo tú quedarte ahí no vamos a ponernos por aquí las rocas a ver ahora está en roca total entonces ahora sí lo puedes poner mejor ya es solo un pelín en la cabeza ahí está que chula a ver que te enfoque me gusta más cuando queda el contraste ese más chulo a ver aguantame ahí aguanta que bonito esto bien bien karina bien mira como palmar un poco eso es aguanta ahí esta situación de trabajo difícil que no me veréis trabajando en estas situaciones pero está bien que veáis cómo podemos solventar y luego las altaluces las recuperaré un poco pues un poquito más como a la esquina que te dé el sol a ver cómo queda justo en la puntita no sé si lo ves allí ves allí mira un poquito a tu izquierda a tu derecha por favor que te dé el sol a ver ponte más para allá ahí está sabe cómo queda no guau está fuertísimo pasando todo el pelo para tu lado izquierdo a ver si lo salvamos lo que está haciendo es para tapar un poco la sombra pues sí el aire no te mueve el aire se explico mira a ver si lo aguanta lo que quiere hacer es que con su pelo ya se tapa la cara y así puede hacer la foto pues está bien y ahora mira para el mar un poco ahí está se aguanta está bastante bien vamos a cambiar un poco la visión vamos a poner unas rocas aquí mira para el mar cariño otra vez aguanta sí 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 aguanta vale ya estamos con esto bueno ya nos vamos de planchas del conta pero si está precioso estoy como se ha llenado a reventar de gente ya pero al menos ha sido el sol hemos venido a calatarida que es un sitio muy bonito aparte que está ibiza a reventar de gente pero a reventar es que se ha vuelto a nublar de nuevo y ese es el vídeo que más veces voy a comentar el clima y es porque me está volviendo loco o sea realmente me está matando pero bueno es lo que hay ahora mismo por suerte son las cuatro de la tarde uy las cinco de la tarde ya casi son las cinco de la tarde el sol está bastante alto aún pero como está nublado me va a permitir hacer algunas fotos que quiero hacer unas fotos por ahí y como está nublado las voy a poder hacer si no no tenía planeado hacer fotos hasta las seis y pico así que vamos a hacer unas fotos por ahí venga estamos con brisa de nuevo la brisa está nubladísimo como hemos dicho y vamos a hacer unas fotos como si tenemos en el far west a ver de cuerpo entero queda muy guay esto ya uno 3200 f1 iso 100 y lo he puesto en nublado para que quede un poco más que guapo esa pose eso me gusta mucho ese estilo aguanta ahí mírame un momento vamos a cambiar la muro para que se vea un poco la hay mira que guay que se ven las hostia mira qué chulo qué chulo muy bien muy bien muy bien tía me encanta es que es bien 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 que crack me voy a acercar un poco me voy a acercar a ti vale al plano americano a ver voy me gusta mucho el todo este es muy chulo mírame un momento vale carina quiere algo verde como esto pero cómo te voy a meter ahí a ver primero de todo prohibida la venta ambulante y está todo lleno de gente vendiendo cosas a ver carina ha elegido una bonita escalera blanca y un bendito bikini que refleja más que la hostia entonces os explico ah sí sí dale dale estamos a 14000 f1.2 iso 100 y le he puesto en soleado para que el color quede muy bonito y la piel de carina queda súper morenita qué chula muy bien carina voy a acercarme más como a ti te gusta te voy a cortar un poco las piernas ahora ahí estás si te pones así te tengo que pillar en horizontal mira para un lado exagerado y el pelo pasatelo para otro lado estás súper leona si te está poniendo el pelo que alucina qué guapa chulo estas me estaban gustando más de lejos yo creo que te queda muy bien eso aguantame ahí me voy para atrás y ahora mira como para la playa aguantame ahí bien vamos a cambiar un poquito el ángulo a ver si consigo que no se vea lo de venta ambulante qué vas a hacer no te caigas eh no te pongas a vender aquí pareos te forrarías nunca has visto a las chicas que venden pareos ven chicas muy guapas como yo a vender pareos venga a ver sácame cadera a tope estás exagerando muy bien exagera exagera bájame las manos ponmelas de otra manera a ver bien aguanta ahí para que no se vea el cartel de venta ambulante ya mira para tu izquierda exagerado un poquito más arriba la barbilla venga aguanta 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 me vas a parar un momento aquí la señorita Karina la ha echado morro y le ha pedido permiso para que le hagan fotos aquí para hacer fotos aquí le ha ido al chico le ha dicho oye me dejas hacer unas fotos miren a ver Karina que guapa lo que me está volviendo loco el tiempo que está saliendo el sol se va ahora estoy en mi lado no en mi lado no en el soleado configuración soleada muy bien acércame un poquito más ahí está es muy bonita mira le estoy pillando el desenfoque de todas las camas pongo una mano contra la maca pongo una mano ahí eso es apoyada aguanta ahí mira para arriba que arriba a ver me vas a pillar un picado ahora mírame a ver ahora voy a ponerme así ya pasamos a vale estamos en Carabadella y bueno ya no digo nada más del tiempo no hay nada más que decir es que dios mío bueno son cosas que pasan oye cosas del directo el sitio es precioso pero como me han dicho por ahí detrás sitio muy bonito pero deprimido deprimido porque no hay sol igualmente vamos a hacer unas fotitos de aquí ya veréis que chulas estamos en la última ubicación con Karina toda de negro para toda negro hoy todo negro que ocurre me gusta mucho el sitio pero fijáis esa lancha ahí amarilla es como me rompe todo el esquema entonces hemos cambiado un poco el encuadre para que no se vea la lancha este lleva 640 f1.2 y he puesto cálido para que se vea un poco más cálida la imagen que guapa Karina a ver vamos a picar un poquito la imagen a ver cambio un poquito de pose si deja que se caiga el hombro a ver como queda de la me gusta me gusta la mano te ha quedado muy bonita aguanta aguanta bueno ahora va a salir la lancha amarilla pero es que si no no se que hacer amigos no se que hacer au me he hecho polvo ahora mismo espero que os guste el video ay bueno no estaba es que era un poco quemado el fondo da un poco de pecho hacia mi por favor Karina ahí estás aguanta vamos a picar es que me mata el amarillo ese no me gusta mucho vamos a cambiar un poquito ponemos de fondo sabes como duele esto estoy haciendo polvo y voy descalco mirar le hacemos bikini vamos a hacer bikini a la bikini carne carne que guapa me gustan mucho las manos muy chulo aguanta un momento estoy teniendo problemas de enfoque no me enfoca la cámara y que pasa que estoy grabando y ahora ha pillado no se lo podéis ver ahora ya lo tengo ahí venga Karina vamos un momento que chula esa es chula bien si duele vamos aquí intentando hacer magia con días nublados que Karina le hace que brille vamos a picarlo un poquito para hacer el culete aguanta un momento un poco para arriba eso vale vamos a cambiar vamos a cambiar un poquito de visión a ver si cambiamos el fondo y ponemos por ahí que salga eso de fondo igual se ve algo ahí se ve bien cambiamos de lado y desenfocamos la playa a ver si tengo siguiente luz no no está mal que pena que haya sol pero bueno es lo que tenemos hoy a ver a ti te va a gustar yo creo aguanta ahí que te voy a picar un poquito desde abajo mira un poco hacia un lado vale bien 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 aguanta ahí no te caes al agua al agua al agua para todos hay cura además se nota las dañas irás fresquita cuando el avión vale venga la última parte de fotos y tengo esta fría brisa esta fría pero mira que bonito a ver tírame agua tírame agua a ver stop stop ahí no te muevas bájame la mano es que está nublado pero oye está guay apriétame vientre como a ti te gusta a ver aguantame aguantame un momento no es fácil es disparando con una mano que bonito esto así que la cabeza para atrás me encanta aguanta 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 que bonita tira la cabeza para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás para arriba eso eso te pecais jeje bueno ya estaba la vamos ya no carina vaya día para el largo estoy muerda bueno así despedimos el video cansado hasta luego nos vamos a dormir y se hace muy largo los últimos minutos desde que te vas de la última playa hasta que llegas a casa hemos sacado la playa hemos ido a siete y media y si llegas toda una y pico a casa una y pico carina y si llegas a casa Gracias por ver el video.